Me acompaña a cantar y juntos le cantamos a mi señor Tú eres lindo, tú eres lindo, tú eres lindo y adorador Tú eres lindo, tú eres lindo, tú eres lindo y adorador Tú eres lindo, tú eres lindo y adorador Tú eres lindo, tú eres lindo, tú eres lindo y adorador Tú eres lindo, tú eres lindo y adorador Tú eres lindo, tú eres lindo y adorador 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 Tú eres lindo y adorador